En un momento lo dije, que un vehículo eléctrico está costando casi 4 millones de pesos y cargar el aparato que carga la pila cuesta un millón y medio de pesos. Y para que un aparato de esos cargue un camión, se lata 3 horas. Quiere decir que en la noche un aparato de esos nada más carga 3 vehículos. Alguien dice, no te preocupes, compras otro camión para que sea de emergencia y compras otra pila, compras muchas pilas. Independientemente de la situación de contaminación y todo el asunto, es muy difícil, y más en la condición de tarifaria que tenemos, que podamos accesar a la modernización, a lo eléctrico, a lo no contaminante. Es una situación que se debe platicar, que se debe trabajar. En este asunto, si no es con dinero, no se hace nada. Hace unos momentos hablaba de irregularidades por parte de funcionarios públicos. Hace unos momentos hablaba acerca de las irregularidades de funcionarios públicos. ¿Esto se dieron durante la administración del fallecido Miguel Barbosa Huerta? Pues nada más para decirlo con la necesidad de hablar de amor, hablando de pilas. Ustedes lo vi que le fue a un medio del tiempo. Teníamos un precio, después se dio el otro precio, y situaciones que no aceptaron ni siquiera los tipos de las ventas. ¿Entonces no sirvió ese aumento que te hizo? Para nada, hagan la cuenta, hagan la cuenta. Insisto, suben dos pesos con 50 centavos, y se dan apoyos. Que nos pagan nuestras bonitas, no nos paga el gobierno. A la fecha mucha gente cree que el gobierno nos paga por todas las personas que tienen las cuentas. No nos pagan nada, nos pagamos por todo. Quieren decir que esa tarifa fue para pobres, y los pobres, como nosotros somos hijos, somos gentes que lo que vivimos en nuestro trabajo, simple y sencillamente, si es en la cuenta, en 15 años, lo que hay se ha incrementado la tarifa. Y hace 5 centavos por año. Por eso es que lo tenemos.